Pues bueno, chavales, hoy os traigo la tercera entrega de los memes o frases típicas de Auronplay. Voy cambiando para no aburrirme un poquito, ¿vale? ¡Ey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo que me alegro? Me voy a ir inventando situaciones y voy a usar frases típicas que diga Auronplay que concuerden con esas situaciones, ¿vale? Es que yo soy especial, yo me invento las cosas, yo soy un chaval... inventor. Así que bueno, sin más dilaciones, dentro vídeo. Ah, espera, 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 antes de que empiece el vídeo, no se te olvide dejarme una frase de Auronplay en los comentarios para poder hacer la siguiente parte. Lo típico es una conversación con tu ex que está hablando de su actual novio. Pues sabes lo que ha dicho Alfredo, ha dicho Alfredo de cómo me vuelves a escribir un WhatsApp, va a ir a por ti. Así que cuidadito conmigo, que soy peligroso, chaval. Mamá, me he comprado un reloj. ¿Qué marca? La hora. Pues yo me compré un cinturón. ¡Huele a venganza! Acabas de salir de un examen y estás hablando con el empollón de la clase. Y empieza... Es que la 3 se me dio un poquito mal la 3, ¿sabes? Porque la 3 no la sabía. Pero la 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 10... Las he bordado, las he bordado. Pero es que la 3... ¡Deja de quejarte, coño! Si adivinas qué animal es, nos casamos. ¿Jirafa? ¡Sí! Mierda. Has flipado, ¿eh? Cuando tu crash te contesta por Instagram. ¡Jesucristo, te quiero, nene! Cuando le preguntas a tu madre... Mamita, ¿qué hay de comer? Mmm... Déjame pensar... Comida. Aquí, como podéis ver, tenemos un coche en una plaza de garaje que aparca un poco mal porque ahí abajo ha pisado la línea y se ha metido en la plaza del vecino, ¿no? Y esta es la nota que le ha dejado el vecino. Muchos niños de 3 años batallan para no salirse de los límites. Probablemente necesites colorear esta tortuga para que aprendas a hacerlo. ¡Soy fan de este hombre! ¡Ah! ¡Aquí! Cuando te dice que solo te quiere como amigo. ¡Ja, ja, 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 ja! No pasa nada. Lo típico que vas andando por el parque tranquilamente y viene un niño y te dice... ¡Ey, ey, tú! ¿Tienes un pete? ¿Tienes un pete? ¿Y este pequeño trozo de mierda? Legando con una chica. Le sueltas este poema. Tus ojos son dos luceros, tus mejillas dos manzanas. ¡Qué linda ensalada de frutas haríamos con mi banana! Un poeta. ¡Es un poeta! Cuando tu crash te deja en visto. ¡Ja, ja, ja! Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. Cuando te pones a ver un vídeo de chistes malos de... El James HD. Conocí a mi pareja en el elevador. Soy el amor de su vida. ¡Ja, ja, ja! Vaya chistes de mierda. Cuando llevas un mes, por lo menos, sin menearte el membrillito. Tengo los huevos ya así de gordos. Lo típico que te acaban de dar las notas y, como siempre, no son las mejores del mundo. Y... Pasa esto. ¡Enséñame las notas! ¡Tengo miedo! Cuando entra tu madre a la habitación y estás viéndonos por... ¡Abbzuzhan! Lo típico que vas andando por la calle y saludas al Jonathan, ¿no? Y le dices... ¡Ey, Jonathan! Pero él te ignora. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Cuando ves a alguien defendiendo la tauromaquia. ¡Joder, qué asco, de verdad! Cuando ves que tu cras está con alguien, pero no eres tú. ¡Joder! Cuando escuchas acercarse al robot de Fortnite. ¡Corre, no mires atrás! Cuando te pones malo en casa de tu abuela para no ir al colegio. ¡Que venga un paramédico, por favor! ¡Estoy muriendo! Pues bueno, chicos, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero que os haya molado. No os olvidéis dejar una frase típica que suele decir a uno en Play. Es un nuevo formato de hacer el vídeo. No sé, yo creo que puede quedar entretenido. Pero vamos, que si no te ha gustado, no te preocupes, no te preocupes. Habrá nuevas series, series antiguas. Habrá de todo. Pero bueno, me apetece ir cambiando para no aburrirme yo. Espero que lo entiendas y que lo he hecho con todo mi corazón. Y que ya solo por eso, pues bueno, estaría bien que lo apoyases un poquito. Y nada, chavales, disfrutad del verano, que queda poco. ¡Chao! ¡Suscríbete!